En una choza cerca a los mares, donde las olas bravas rugían, por sus chicuelos feliz vivía, la compañera del pescado. Y en los albores de la mañana, cuando aquel hombre ruso volvía, ella gozó cuando lo recibía, con grandes muestras de intenso amor. Un día el cruel destino hizo que la barcarola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulenta, se perdió el lobo de mar. Pasaron días que fueron siglos, y ella a lo lejos siempre miraba, porque en las aguas desdivisaba la frágil barca que no volvió. Y hoy que las olas con sus bravidos, presen a la choza de desconsuelo, la pobre mártir que elevó al hielo, la onda plegaria de su dolor. Y cuando un día el cruel destino, no quiso que la barcarola, azotada por las olas, comenzara a naufragar. Y así fue como esa noche que arreciaba la tormenta, en las aguas turbulenta, se perdió el lobo de mar.